¿Una cualificación profesional es formación reglada? No, no es formación reglada. En España y en Europa existe lo que es la formación reglada, que sería primaria, la ESO, bachiller y la carrera universitaria. Y luego está para las personas que no hemos hecho carreras universitarias, pero hemos tenido habilidades. Nosotros pertenecemos a lo que hoy en día, en estos momentos, y lo puedo confirmar porque hoy está en una reunión muy importante, a nosotros nos han agrupado de momento en lo que se va a conocer como el subsistema de formación profesional. Formación para el empleo, formación ocupacional. ¿Correcto? Que es tan digna como la formación profesional reglada, pero no somos hoy por hoy lo mismo. ¿Tiene la misma validez legal para poder trabajar y ejercer? Sí, está la formación reglada y nosotros pertenecemos a la formación profesional regulada, a la acreditación de competencias para ejercer una profesión o un oficio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!